Vale, a ver... Hostia, guardas costas en mi vida... Bueno, lo dicho, lo que aprendí ayer... No confiar en la PASMA, en la policía, ya que me dejó tirado y que voy a contratar seguridad privada. No te creo, ya sé quién eres, pobrecico, soy el gallego. ¿Pobrecico? ¿Soy el gallego? ¿El gallego? ¿El de la hermandad? Por cierto, me voy a cambiar lo del... Ya que estoy, me voy a cambiar el tema de... De lo de la profesión. Estaba en la hermandad, lo he dejado, sí. ¿Lo has dejado? Ah, lo de Gaby, también lo tengo que... Muchas gracias por ese follow. Lo tengo que resolver, el tema de Gaby, también. Voy a llamar a Gaby y tengo que hablar con él. Porque quiero ver si es el chivato, por así decirlo, de una de las cositas. ¡Ahí va! ¡Buena! Joder, y han dejado... Eh, vale. Hoy tengo que resolver un par de cositas. Así que a ver, don Rafael, qué es lo que puede hacer. Sí, no me sentía cómodo últimamente, estaba muy distante en cuanto a actividades. Entiendo. Vale. Joder, cuánta actividad hay ahora, ¿no? No puedes entrar... Eh... No puedo entrar. Ah, vale, porque ahí... Está a tope. ¿Qué es? Está a tope. Espera, espera, pues... Nos movemos, ¿eh? Dime otro server. Dime, muevo. Yo es que como siempre me muevo por el 4... Lo que sí que voy a... Voy a llamar a Gaby a ver si está por una de aquellas. A ver, un momento. Porque ya que quiero hablar con él... No está, vale. Y está... A ver si está Miguel también, que quiero hablar con él. ¡Oh, sí que está! Vale. Buenas. Buenas, Miguel. ¿Dónde estás? Buenas, Miguel, pues... Estoy cerca del garaje central. Escucha, eh... ¿Qué te iba a decir? Que quería hablar contigo. Eh... Igual me muevo a otra ciudad. Eh... A la ciudad 1. ¿Estás haciendo algo? ¿Estás ocupado? No, ahora mismo no. Estoy pensando en... En irme a echar una sesta de unos... Vale, vale, vale. Pues entonces luego... Luego hablamos si quieres, después de comer. Eh... ¿Te vas a...? No, no es por comer. Eh... ¿Te vas a la 1? Sí, sí. Voy a la ciudad 1. Vale, pues... Cuando me... Cuando vaya... Te escribo un mensaje, ¿vale? Cuando me quede ahí. Vale, perfecto. Venga, Miguel, tío. Hasta ahora. Hasta ahora. Vale. Pues vámonos entonces al 1. Eh... Vale. Voy a dejar el coche y todo esto, porque si no... Aquí se me va a ir. Vale. Vamos a ir por partes. Eh... Hay que hacer un par de cositas. Vale. Vale. Vale, a ver, esto por aquí. Epa. Mierda. Te conocí cuando te pillé en el Mercado Negro. ¡Hostia! ¿Estabas tú en el Mercado Negro? Cuando fui con el otro... Me llevaron, tío. Me llevaron... Porque me estaban haciendo un tour por la ciudad para conocer algunos puntos. Y me llevaron y me encontré ahí con todo el percal y dije... ¿Dónde me ha metido? Pero bueno, por lo menos ya sé los puntos así... Que a ver... Saber estos puntos así, como así, pues... Le quita un poco de juego. Pero bueno. Me meto yo a ver... En el 1 tenemos solo a 13 personas y es el segundo en el que más hay más peña. Las exposiciones para mecánico eran a las 6. Eh... Sí, pero el jueves, eh. Al final. ¿Qué es? Es a las 6. Y hoy creo que habían oposiciones de policía. Yo para mecánico sí que voy a... Voy a ir a las oposiciones a todo esto. O... Eh... Gallego. Sí, yo era el del pelo verde sin camiseta. Con bandana verde de camuflaje. Lo que no entendí porque... Bueno... Lo que no entendí es porque me rajaron a mí también. Cuando yo no les vacilé... Bueno, no os vacilé en ningún momento ni nada por el estilo. Supongo que para... Que no supiéramos más de ese sitio ni nada por el estilo. Y no volviéramos por ahí. Claro, era para haceros un... Un pecado. Sí, sí, sí. Ahí. Vale. Bueno, pues... Lo dicho. Voy a hacer mi propia seguridad privada. Porque si no, aquí... Me caeré porque no me dejaron... ¡Es verdad! Eras tú, ¿no? El que... Que caerón. Hostia puta. Ahora sí que te vas acordando, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que me operé la cara... Y ya no hace falta que lleve la bandana. Sí, sí, sí. Antes tenía la mantibular reventada. Mi madre. Ya me están preguntando si hay algún mecánico. Joder. Ahí va. Gracias, Ratkoi. Me parece a mí que me voy a tomar un tiempecito libre. ¿Me apetece hacer algo? ¿Qué vas? ¿Vas por tu cuenta ahora? Sí, claro. Vale. A ver si no fui muy a mi rollo, ¿no? Pero bueno. Sí, entiendo. Pues... A ver, iba a quedar... Creo que con mi primo. Voy a... Voy a llamarle. Si quieres, saco un coche de cuatro puertas o algo y te llevo. Vale. Vale, perfecto. Dame un segundo. Bueno, si él tiene coche, cojo uno de los dos. Sí, dame un segundo. A ver, Cakes. Espérate. ¿Tengo tu número a todo esto, Cakes? A ver. No tengo tu número. Tengo el de todas mis primas y... Pero el de mi primo no lo tengo, tío. Voy ahora para allá. Vale. Llámame, llámame. Llámame y hablamos. Un momento. Tenemos que... Tenemos que averiguar el tema de Gaby. Estoy muy, muy desconcierto. Estoy muy desconcierto ahora mismo. Tengo que hablar con él para... Para ver qué paso. Qué paso con... Con la banda en... En el tema de... Del blanqueo. A ver qué me dice. Dime tu número, pues. Eh... Pero, coño, no lo tienes, cabrón. Si me llamas más de una vez, ¿no? Es el 49375. Ahí tengo que ir a cambiarme el... El... La profesión. No sé qué profesión. Supongo que... Es que Mediaset es la que más... La que más dinero me da, pero... No quiero tampoco una profesión que no se acorde más o menos a... A la mía. O sea, a mi... A mi rollo. Dime tu número, pues. Eh... ¿Vale? Eso. ¿Qué es eso? Mira, voy a hablar con el gallego de... Del tema del mecánico. Oye, gallego. Que mi primo ya viene para aquí. ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? ¿El tema del mecánico... ¿Es difícil entrar o qué? Es que mañana hay oposiciones. Eh... Bueno... Yo no hice oposiciones. ¿Llevas mucho tiempo por aquí? Como tengo... Sí. Llevo... Dos semanas. Dos semanas y pico. Ah, pues más o menos como yo, entonces. Sí. Lo que pasa es que yo... Espavile mucho. No sé si conoces a Santa Blanca. No, no lo conozco. ¿Pero qué venías? ¿Ya con gente conocida? No, que baja, que baja. Entre solito. A ver, un segundo, un segundo. Sí. Dime. Ey, buenas. Ey, primo. Estoy intentando pillar un coche. Que me lo dejen prestado. ¿Quieres que vayamos a recogerte? Eh... Pues si tardo... Veo que tardo un poco. Pues sí, la verdad. Te llamo si no pillo un coche en dos minutos. Te llamo. Vale, no. Enviame un mensaje. Enviame un mensaje si necesitas... Eh... Que vayamos a recogerte. Y dime dónde. La ubicación. Vale. ¿Vale? De acuerdo. Venga. Vale, primo. Nos vemos. Venga, va. Necesito un V6. 9-6, 7-9-6. Vale. Vale, ya está. Eh... ¿Cómo íbamos? Que... Eh... Te estaba contando sobre Santa Blanca. Santa Blanca era la mafia más poderosa de este servidor. Ah, pues entonces... Yo era el líder de la banda afiliada a la mafia. Eso, eh... Eso aquí en esta... En la ciudad 4 o en dónde? No, no, no. Estábamos por toda la ciudad. Solíamos estar en la 2. Cuando yo estaba en Santa Blanca. Y después, nada. Me uní a la hermandad como miembro de banda. Pero bueno, por X cosas... Pues yo creo que... Yo creo que cuando llegué a la ciudad no estabas a banda. Porque no me suena para nada, eh. ¿Cuál? ¿La hermandad o Santa Blanca? No, la de Santa Blanca. La hermandad sí que creo que ya la conozco de cerca. Santa Blanca ya lleva... Santa Blanca lleva un tiempo desaparecido, sí. Vale, vale, vale. Entonces llevarás más tiempo, ¿no? Por aquí, por esta ciudad. Pues no, es que... Sinceramente no sé ni lo que llevo, tío. Llevaré dos semanas y algo... Igual, así, más o menos. Vale, vale, vale. Pero ya te digo. Yo el primer día ya me encontré como miembro de una banda. Y le quise tomar el palo. Hostia. Ya, así... Yo fui yo ahí de viaje, tío. Así has acabado, ¿no? Sí, así he acabado. Pero bueno, ahora soy agente libre, tío. Te has desencaminado. Oye, y eso, mecánico, que según lo que me han comentado, es bastante estresante, ¿no? No, no te voy a decir que es fácil, porque no lo es, pero tampoco es algo que digas tú. A ver, que yo, al ser un mecánico conocido, pues sí que es más estresante. Yo en la ciudad 4, si me pongo a tunear, igual tuneo 40 o 50 coches en un día. A ver, es que yo, mi primo y algún amiguete más, vamos a mirar de entrada de mecánico. Para ver si salimos a alguno. Y así... Y así... No, pero es que el tema es que... Según he leído en la red social, hay 5 plazas. 5 plazas para... ¿Cuántos opositores seremos? Un montón, ¿no? Imagino. A saber. Si somos... Yo solo te digo, por mi carisma, por mi personalidad y todo eso, pues bueno. Me fui labrando una reputación como mecánico, ¿sabes? Sí, sí. Y la gente, pues bueno, me conoce y... A ver... Parte de por lo que ya sabemos. Sí, ¿no? A ver, es normal que si, por ejemplo... Sí, claro. Sí, es normal que te conozcan si estás muy activo y estás echando cables a la gente de la ciudad con el tema de los coches y tal. Sí, a mí me gusta ayudar mucho, pero también me gusta tocar los huevos. ¿Me lo vas a decir a mí? Bueno, ya... Sí, ya, claro que te voy a decir. Pero no me pude estrenar contigo, así que... No, no, no. Aún tengo aquí una cicatriz en las costillas. Sí, aún... Por eso llevo la pantalona de rojo, ¿no? Para que cuando te caiga la sangre no se te note. Sí, sí, sí. No, ayer... Ayer ya estuve conociendo a Lola y... Y nada. Sí, Lulita es muy buena gente. Sí, a ver, había escuchado cosas de ella... En plan... Malas. Y luego la conocí y tampoco... A ver. No sé. Creo que le quieren dar un... Se escuchan cosas malas de mucha gente. Sí, sí, sí. Se escucha todo lo... Se escucha todo lo malo, pero no se escucha lo bueno. Claro que sí. A mí, mira, me pueden... Me pueden trazar a tener de hijo de puta y demás que no soy. Sí, no te lo niego. A mí me encanta hacer el capullo. Y ser un capullo. Pero también tengo mis cosas buenas. Bueno, yo ya he conocido tu lado malo. A ver si conozco tu lado bueno ahora. Tengo una personalidad un poco fuerte, ya te lo digo. ¿Eres muy instintivo? Soy muy impulsivo. Impulsivo, vale, vale. Y me gusta mucho matar. ¿Y tienes pensado...? ¿Tienes pensado entrar en algún lado? No lo sé. La verdad, yo creo que seguiré jugando. Y si coincide, pues... Coincide. Y si no, pues me lío tiros con la primera banda que vea. Joder. Ayer, de hecho, me amenazaron tres personas de una banda. Cogí a los tres, lo bajé del coche y pum, pum, pum. Hala. Allí. Mira. Hacia allá. Aquella calle. La paralela. Un Supra, un Stinger y un Golfito. Me bajaron ahí y me dijeron... Ah, ya sé qué. Te van a dar para ti en la cara. Saca el M4, pum, pum, pum. Al hospital los tres. ¿Tú estuviste también en el hospital cuando el atentado? Sí. ¿El que te zurraste con uno? Sí. Que hizo un poquito de anti-roll, sí, el chaval. Vale, 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 vale. Sí, sí. Le pegué una piña. Estaba yo allí. Esquivarle. Pues eso. Me pegué... O sea, le pegué una piña y me puse a esquivarle. ¿Sabes? Porque no se puede matar en zona segura, tío. Y coge el tío y me pega tres piñas. Después... Ah, ese fue uno de los que maté. Vale, pero... Fuera de rol. Eh... En el hospital, ¿sabes? Que un rol agresivo tampoco se puede. Sí, lo inician ellos, sí. Yo solo seguí el rol agresivo que iniciaron. Sí, también es verdad. Lo iniciaron ellos. No lo inicié yo. Va, va. Yo sé muy bien lo que puedo ir a hacer. Está ahí mi primo. Eh... Joder, joder. Lorenzo, tío. Un SEAT. ¿Qué pasa, primo? Tío, que tenemos ya un caché, coño. ¿Un caché? Tío. ¿Queréis que saquen el X6 y vamos todos a un X6? Sí, por favor, sí, por favor. No nos pueden ver con un SEAT por ahí. Buenos días, Josu. No te había leído, Keiko. Sobre lo de llamar. Es esto que no me deja llamarte. Voy a limpiarlo, que está hecho mierda, tío. Vale, vale. Lorenzo. Estoy bien, primo. Te presento al gallego. Ahora vamos a hablar con él. ¿Qué pasa, Lorenzo? ¿Qué pasa en casa que llevo? Un placer. Igualmente. Eh... Lo sé, vos, chicos. A ver, eh... Si queréis, damos un rodeo... Para ganar dinero, no sé. En algún lado. Ya sea, pues, marihuana o lo que sea. Para hablar mientras tanto. ¿Estamos en qué ciudad? ¿Estamos en la 2? En la 1, ¿no? Ah, en la 1, la 1. ¿Aquí hay algún... ¿Hay alguien controlando esta ciudad? Sí, me imagino que sí. Pero yo puedo... Puedo hablar con ellos, si no me equivoco. ¿Tienes contactos en todas las ciudades? ¿O en cuáles tienes más, así... Relaciones? Depende, sí. Conozco a uno de los jefes de Delta Company. Conozco gente de Peaky Blinders. Lo único que no conozco es de la mafia nueva esta que hay. A la familia, ¿no? Sí, esa. Vale, vale. Pues a ver, eh... Un poquito de todo, digamos. Gallego, ¿tú estuviste cuando mataron... Bueno, cuando estuvisteis apuntando... Bueno, no sé si estuvisteis tú apuntando a mi primo Lorenzo. ¿Con armas? ¿Dónde? En... En el blanqueo. No me acuerdo. La verdad, puede ser. Seguramente, sí. No sé. He estado en tantas ya, tío, que ya no... No me acuerdo, tío. Ya no llevas la cuenta, ¿no? Sí, sí, así te lo digo. A ver, también pillasteis a un tal Gaby. Con una chaqueta blanca. Me suena. Audi... Audi rosa. Me suena mucho, me suena mucho. Creo que sí. ¿Qué, Audi? ¿El R8? Eh, sí. El R8. Vale, sí. Entonces sí que seguían. Ese, eh... ¿Qué pasó con él? ¿Tú te acuerdas de eso? Cuando fue a blanquear. Yo fui a llevar plomo solo. Vale, vale. Pero, eh... ¿Quién estaba? Yo actuó como un sicario. Entiendo, sí, sí. ¿Quién estaba allí? ¿Tú lo sabes? Que va, sí. Hace ya un tiempocito de eso, tío. Fue ayer o antes de ayer, ¿no? Pues entonces tuvo que ser otra vez. Ya te digo, tengo pillado gente con R8 rosas en cualquier lado. Pues igual es otra persona. Eh, vale. A ver, creo que es el primero. O sea, el único que he visto. El del Audi rosa. No, yo he visto varios, eh. ¿Sí? De hecho, como mecánico he tuneado varios. Joder. Sí que famoso el Rosita. Sí, yo tengo mi Porsche Carrera GT rosa. Bueno, pues... A ver, ¿y tú también estuviste en lo del evento de VFC? ¿Cuándo vino Lola? No, ahí sí que no. Vale, vale, vale. Ahí estaba dándome una vuelta con la KTM por el... Por la zona de... Del circuito que hay. Hay un circuito de motocross bastante guapo. Hostia, ¿eso dónde está? Si queréis, os llevo. Eh, luego, si quieres. Eh, más o menos, ¿dónde está? Yo, está en el portátil naranja. Que era el mapa. Hostia, qué guapo. Está muy guapo. Me lo paso como un puto niño pequeño. No sé si no llevéis armas, aunque no se puedan guardar ahora, y... comprar un par de desfibriladores. Porque hay accidentes. Porque te vas a pegar unas piñas que vas a quedar doblado. Madre mía. Ah, y también... Mira, ven conmigo, ven conmigo. ¿De qué? Voy. Como muestra de mi amistad, te voy a regalar algo. Para que te defiendas. ¿Qué es eso? Hostia. Elija bien cuando utilizarlo. Sí, sí, sí. Tranquilo. Estoy al tanto. Yo es que como llevo... llevo una más grande, no me preocupo. Hostia, creo que... Creo que me suena... Esa arma. De... Creo que viniste con una... Con una tía aquí... Y te dije lo del... Lo del evento UFC y me dijiste... Este... Este luchador, por ejemplo. ¿Eras tú? No, no. Sería otro. Ah, no, era Calvo. Era Calvo. No, no, no. Entonces no. No era él. No era él, primo. Joder, es que ya me rayo. Claro, como cuando vinimos aquí a la ciudad me he encontrado con bastante gente, pues... Mira, yo ojalá pudiese ir a casa porque tengo ahí un arma más grande todavía, tío. Y claro, ahora no hay casas y no puedo cogerla. ¿Y tu forma de hacer dinero cuál es, más o menos? Mi forma de hacer dinero... Conocer todos los puntos de droga. Sí, a ver. Claro, es que claro. Pero ahora si ya no estás en ninguna banda igual se te complica, ¿no? Bueno. Sé defenderme. Ya, ya. Digamos que nunca he tenido problema. No, pero, por ejemplo, ¿la pesca no te sale más rentable? La pesca es una basura, tío. ¿Sí? Hay otra forma mucho mejor de plantar maría. Pero no os la puedo decir. ¡Oh, shit! Eso no lo sabía. Solo os puedo decir cómo funciona, ¿vale? Tú coges una planta. La planta son más o menos 40 segundos o algo así. Y en vez de recoger maría recoges chivatos directamente. ¿En serio? Sí, en serio. Yo he llegado a farmear 500 chivatos de maría en una hora, más o menos. Por si que te has sacado tajada, pues. Tengo más de 10 millones en coches. Pero, bueno, eso tiene que ver mucho con ser mecánico. Sí, sí, también. Pues... Y he regalado un BMW M5 también que vale 2 billones y cosas. Así que tendría más. Joder, macho, tío. Escucha, y... Y eso de la marihuana, claro, eso es una zona oculta también, obviamente. Que está en la ciudad. Sí. Viene alguien. A ver, tenemos compañía. Me ha visto ese ahí. Creo que le conozco. Ahora mismo podría contactar con un tío de los Peaky Blinders para que os ofrezca protección y os deje a farmear en su punto. O sea, ¿qué punto? Estaría bastante bien eso. No sé. Espera un segundo. ¿Dices el de marihuana? ¿O dices otro tipo de... de producto? Déjame intentar contactar con el que no tengo su número. Lo conozco de otras ciudades y todo eso. Llego por libre. ¿A casito? Pues sí, parece que sí. Igual ni siquiera está, así que... Parece que ha dejado la hermandad. Así que... Irá por libre ahora. Supongo que si alguna banda le ofrece algo pues interesante pues seguramente se una. Además, creo que está por aquí por el chat. Pero bueno, que tampoco quiero meter... No quiero enlazar el tema del... del chat de Twitch con el roleo y demás. Voy a intentar ser más... más cauteloso con eso. es un farmear ahí todo lo que queráis. 50.000. Sí, 50.000 cada vez que vayáis. Pues a mí bien. Creo que sale rentable, ¿no? ¿Y cuánto de una tanda cuánto se puede pillar? 505.000. A ver, puedes pillar lo que quieras. Sí, depende del tiempo. Por ejemplo, ir procesándola poco a poco. Es ir vendiendo. Vamos. Estoy en movimiento. Te recomiendo que no contrates seguridad privada Porque van a acabar por el suelo ¿Y eso? ¡Uff! Vaya por Dios, menos mal que soy mecánico Es que a este coche le gusta mucho rebotar, digamos Sí, sí, me he dado cuenta también Pero bueno, no pasa nada que es una puta roca este coche ¿Por qué te refieres lo de seguridad privada? Que no la conto Es porque las mafias andan muy al oro Saben quién es quién y por dónde se mueve Da igual que lleve seguridad Por eso mismo yo trabajo solo Ya a ti, por ejemplo, ya te conocía antes de pararte Porque te estuve siguiendo Eh, ¿cuándo me paraste? ¿Cuándo? Cuando te paré fuera del túnel De, bueno, del Mercado Negro Bueno, seguías al otro, ¿no? Yo no conducía Bueno, seguía al otro, sí Sí, sí, sí Bueno, si miras bien ¿Qué pasa, hermanito? Mira, aquí viene ¿Qué dices, hermanito? ¿Cómo estamos? Guarda, guarda la navaja Mira Y ya sabes que vengo bien No te rayes, hombre Ya llego Guarda la navaja Esta gente está buscando una formilla de ganar dinero Vale, dime Igual por algún tipo de pago diario O sea, cada vez que vayan a farmear Le podéis dejar farmear vuestro punto Sí, nosotros tenemos una tasa de 50.000 Pagan 50.000 y tienen 24 horas para farmear Es lo que yo les comentaba Y prefiero traértelos a ti Que te conozco, ¿sabes? Y todo eso Vale, vale, vale Pues muchas gracias a ti Y me gustaría que bajaseis las armas, tío Porque yo vine aquí para traeros clientela A vosotros, capullos Tranqui, tranqui Siempre vamos con las armas Pero no hacemos nada Bien Como ya sabrás La familia ha dejado de ser mi familia Ya, ya, ya me has dicho Si necesitáis ayuda de un sicario algún momento O tal, me pegáis un toque Y ya estoy por aquí Eh, bueno, eso Tendría que hablarlo con los superiores Entonces, ya Si quieres Sí, no, no Ya lo tendremos Perfecto Pues bueno Esta gente La primera taza se la voy a pagar yo Que son 50.000 por las dos personas O por cabeza Eh, por cabeza Por cabeza Vale, pues vente para aquí Obviamente les tengo que enseñar el punto Y yo, primo Y yo, primo ¿No has hecho alguna dama? Ahí tienes Perfecto, muchas gracias Os voy a llevar al punto Donde podéis farmear 24 horas A partir de ahora, ¿vale? Perfecto Pues muchas gracias A la boca, mamá Muchas gracias Hasta luego, chicos Bueno, nos vemos, tío Venga, tío Tener contacto sirve de algo Eh, gracias, Gallego Esto ya me mola más ¿Y cómo haces para que no se escuche Lo que dices aquí en el juego? Supongo que los contactos también, ¿no? Ajá Pues en el juego Hay que darle una tecla Para poder hablar Alba Bajaos Pues ese hombre Pertenece a los Peaky Blinders Me mola su vestimenta, eh Sí, a mí también Pero me gusta más la mía De barrio, ¿no? Sí, tengo mucha calle Es una combinación entre calle y clase Hola, buenas, caballero Buenas Buenas ¿Todo bien? ¿Eres de los Delta? No, no soy de los Delta Es que me han dicho que esta zona era de ellos Acabo de hablar con Adri No sé si lo conoces Un tío que va con una boina roja Vestido de traje negro No, no me suena, si se ve Bueno, es de los Peaky Blinders Bueno, a mí la verdad que el que me lo dio Fue uno que le dice que él su jefe No, no me suena, no me suena Pues... Espérate que venía a apuntarle un nombre Perfecto, perfecto Es este hombre del que te hablo Eh, Adri, este hombre me dice que esta zona pertenece a los Deltas Dime, dime Este hombre de aquí dice que la zona pertenece a los Deltas Que le van a pegar un tiro Que le van a pegar un tiro Le van a pegar un puto tiro ¿He escuchado algo? Este car... Me parto los cojones, tío Oye, Lorenzo, ¿qué te cuentas, tío, primo? Estamos aquí... De vueltecitas por la ciudad Hostia, puta Este sitio ya lo conocía yo, eh Este sitio ya lo conocía yo Lo que pasa es que me dijeron que tuviera cuidado Porque estaba bastante controlado A ver cómo de rentable es el cristal Sí, sí, sí Ya te digo, me dieron un puto el tío y... Y lo conozco Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Es eso Que depende de la gente que esté, pues... Te puedes meter en problemas ¡Ay, hostia! Eh, espera Que no le he contestado, joder Ya estoy donde está Con un asunto Eh, Lorenzo... Tranquilízate, tío, primo Te veo nervioso ¿Tienes ganas de hacer otro evento de UFC o qué? Primo, se te ha... Se te ha comido la lengua el gato ¿Qué? Te veo muy tranquilo, primo No sé Te veo muy tranquilo En estas circunstancias yo estoy cagado, eh ¿Qué te pasa en los pies, primo? No sé Me han entrado ganas ahí de bailar un poco Mira este ritmo que llevo en la sangre Hostia 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 Eh... Oye, estos... Se han ido lejos, ¿no? Se han tenido que ir lejos, sí, sí A ver, yo de todas formas tengo... Estoy en... ¡Manos arriba! ¡WareCV! ¡Manos arriba a todo el mundo! Buenas Manos arriba a todo el mundo Me cago en Dios Me cago en Dios Me cago en Dios Eh, buenas Eh... Me cago en todo ¿Quién ha sido el chivatazo? Eso es una conflictiva, caballero Eh, no tenía ni idea Aquí se produce droga, caballero No tenía ni idea No jodas No jodas Me cago en mi vida, tú Me cago en mi vida, tú Caballero, eh... Montase en el coche, por favor Montase en el coche No, no vale ningún tontería, por favor Póngase en el cinturón Gallego, tío Me das liado, cabrón Gallego, cabrón Me cago en el gallego, tú Que me la liado, tío Que me la liado, el puto gallego Caballeros tienen derecho a permanecer en silencio Todo lo que digan Puedan ser utilizados en su contra Tienen derecho a comida, bebida Tienen derecho a existencia sanitaria Si la necesitan Tienen derecho a un abogado Para los 100.000 dólares ¿Han entendido sus derechos? Sí, sí, sí Sí, señor ¿Puedo llamar a un abogado? Si su mundo supera los 100.000 dólares, sí Entiendo Sí, tengo que llamar a un abogado Alba, Alba Que me han trincado, Alba Me cago en Dios Que me han trincado No puedo mirar el inventario tampoco Búscame Búscame un abogado Me han trincado Ven a buscarme A la comisaría No me cago en Dios Me dice Uf, eso será jodido ¿De cuánto es la multa? ¿Qué liaste? Me dice El Miguel Me cago en la puta, tú No me jodas, tío Me da lío el gallego A ver si le han trincado a él también, ¿eh? ¿Quién sabe? Creo que me Creo que me he caído del coche Oye, ¿dónde está? Eh, señores ¿Y su compañero? Pues, no sé ¿Dónde? ¿Dónde han dejado a mi Primo? Había subido el coche Ya no está en el coche Oye, ¿y mi primo? Que igual se está muriendo por ahí Su primo Su primo seguramente No hemos llevado a ese cinturón Se haya caído del vehículo Pues yo hubiera Case Muere mejor, tío Que venir aquí a la comisaría No les voy a decir nada Que no, que no Mejor muérete Que la multa que me van a meter Flipas Voy a Voy a tirar algo de esto, ¿no? Marihuana Tengo 38 Eran 50, ¿no? Máximo Para que me metan multa o algo No, y tengo 30 de cristal Yo no sabía que esa zona Era conflictiva, ¿eh? La gente Pues sí Que fabrica concretamente Cristal Me Me llevó Me llevó Me llevó un amigo Y yo no tenía Ninguna idea de esto No me jodas Me van a fichar Sonríe Sonríe, coño Es algo guapo Joder Ahí, perfecto Ahora de perfil Me están fichando, tú Muy bien, coño No tienes tres y documentación Dígame Tu documentación Vale Llevo 38 De marihuana encima Llevo 30 De cristal encima Y llevo Llevo las armas No me jodas No me jodas Que me van a requisar las armas ¿Dónde tiene su documentación, caballero? ¿Cómo? Su DNI ¿Dónde lo tiene? En el bolsillo ¿Dónde lo tiene, caballero? En el I ¿No lo ve? Aquí De acuerdo Con Rafael o Corleón A ver De las manos Vamos a proceder a cacharle Caballero Tiene que ser una UCI Un arma del mercado negro Pero lo cual La considera ilegal Gallego Me la estás liando mucho, cabrón Eh Además de tener 38 de marihuana Con lo cual excede 28 unidades La cantidad máxima permitida Un compañero suyo Y 30 de cristal Un compañero suyo Me ha dicho que Hasta 50 Era para consumo propio O sea No tenía intención El consumo propio Es máximo 10, caballero ¿Seguro? Pues Un compañero suyo Me dijo que eran 50 ¿Qué compañero? Porque 50 Se considera Bastante tráfico No me dijo No me dijo No me dijo su nombre La verdad Su compañero La gente Pero me comentó Que hasta 50 Que no habría ningún problema El máximo son 10 De hecho se lo digo Por experiencia El máximo son 10 Pues mira Ya lo sé Para la próxima Pero Ya te digo 100% Que Me dijo su compañero Que 50 Era máximo Vale, vale Sin problema Vale, gente Vaya liada Chaval Vaya liada Keis ¿Qué te ha pasado a ti Al final? Has recibido una multa ¿De cuánto? La multa Era el F8 ¿No? Para lo de las facturas Ahora lo miraré Keis ¿Qué ha pasado contigo? Ha sido multado usted Por llevar armas ilegales Por posesión de drogas Y por fabricación de drogas En este caso De canfetaminas Vale, gente ¿Y de cuánto estamos hablando De multa? De lemos con el F7 Otra vez Las tres multas Y lo que Lo que tiene que Abonar Vale ¿No hace falta que llame Un abogado? No, que vaya La multa No supera los 100 mil Es necesario Vale Pues me he caído Y he tirado toda la droga Servicio de guardaespaldas Ahora he llamado ese número Me lo voy a apuntar Que A ver, espera Esto con guardaespaldas no hubiera pasado Pero bueno Tengo He apagado el gallego Para que hoy Tengamos vía libre En el este ¿Me puedo marchar, agente? Hostia Que no he pulsado ¿Puedo bajar ya las manos Y me puedo ir, agente? Ah, voy Hostia, ¿cuál era? ¿Era el F9? Joder Que no son tan poco Para tanto He hecho una firmita aquí Y las páginas Ahí Estoy firmando Vale, de acuerdo Y ahora se ha pagado, agente Se puede ir usted Salga por la puerta delantera A mi compañero le abre Vale Entonces, agente Agente Una pregunta Entonces Entonces el máximo son 10, ¿no? Vale, vale, vale Para saberlo Para la próxima Las armas que puede llevar Son veretas Escopetas Armas blancas Además son del mercado negro Por lo cual son ilegales Vale, perfecto Joder, macho Me la han liado Caballero, salte usted Que tiene un chicle Ahí está Me la han liado, tío Hasta luego Ay, Dios mío Este es Miguel, ¿no? Eh, Miguel, tío Me la han liado, tío Me la ha liado ¿Qué ha pasado? Me la ha liado el gallego, tío El gallego Nada Una persona Que va por libre ahora mismo Y es una persona peligrosa Pero me la ha liado, tío Eh, vamos a ver Sí, vámonos, vámonos Tenemos que Igual tenemos que recoger a mi primo Veo al garaje, sí, eso Al garaje central Voy a hacer una llamada ¿Dónde está Lorenzo? Eh, Lorenzo, ¿dónde estás? De aquí atrás, hombre Estoy aquí atrás ¿Estás en el garaje? Vale, vale, ya te veo Ya te veo Ah, hasta ahora Vale, está aquí Está aquí al lado Miguel Buenos días, Jutobi No te había leído, ¿qué? Lorenzo, tío No la ha liado, ¿eh? No la ha liado el gallego, tío Eh, a ti te la he liado Yo no sé cómo He empezado a fumarme Un puñado de cosas Y se me ha ido la cabeza Y he pegado la puerta Y me he caído Y gracias a eso Me he librado Eh, al final Al final la multa ha sido De unos 30.000, ¿eh? O sea que tampoco ha sido Y me han requisado El fusil, tío Que me había dado El gallego Bueno Bueno No, no, no No ha sido tampoco Para tanto Es una tanda Una tanda de pesca Y arreglado Y ahí arreglado Pues yo ahora me voy Al chino a comer Y ya le vuelvo ¿Vale? Vale, vale Vale, perfecto, Lorenzo Pues luego hablamos Luego hablamos, primo Venga Miguel, a ver Eh, vamos a una zona Que podamos hablar, tío Vale, vale A ver Sí, eh Mientras tanto Voy a hacer una llamada, ¿vale? Vale, vale Ahora vengo Eh, chicos Voy a Voy un momentito al baño, ¿eh? Ahora vengo Voy un momentito al baño Voy un momentito al baño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, vale, eh, Miguel, ya estoy A ver, espera, salgamos del coche A ver, mejor sin el motor, tío A ver, eh, vaya liada, tío A ver, bueno, el gallego, tío, que me lo he encontrado en el parking del garaje central Y nada, he estado hablando un ratito con él Que parece que ya no está con la hermandad, o eso tengo entendido Y que va por libre Y nada, eh, al final hemos dado una vuelta por ahí Hemos ido a coger cristal Y sí que es verdad que hemos ido Ha ido a pagar, digamos, una especie de suscripción O alguna historia así Para que podamos coger sin problemas A los piqui Dime A los piqui, Blender Dime Sí, 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 una cuota Y nada, y Y hemos ido, había un tío que decía que esa zona era de los de Delta Y al final se la han llevado Tanto el de piqui, Blender, que había venido Se han llevado Gallego y él No sé dónde se la han llevado Y a los cinco minutos ha venido la policía ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Y sabes si alguien ha pasado por ahí? Estaba A lo mejor ese que Ese que se han llevado igual se ha pegado el chivatazo Ese Igual ha pasado alguien por ahí Alguien que pase y os vea Me han dado muchos chivatazos a mí De que yo estoy farmeando Y me viene la policía Y siempre cae en ese chivatazo Que normalmente Pues sí, no le hacen caso La policía La vez que te hacen caso Te piñe Bueno, a ver Hay que solucionar dos temas Una, tengo que hablar con Gaby Porque Gaby El otro día No sé Lo detenieron la banda Y no le hicieron nada Y quiero saber qué ocurrió A ver si lo interrogo un poco Y le digo a ver qué pasó ahí Y luego otra es El tema de la seguridad privada Y me gustaría tenerte aquí A ti como jefe De mi seguridad ¿Cuánta gente quieres Contratar? A mí de momento Te lo digo A mí no hace falta ni que me pague ¿Vale? Si va a ser una cosa Que ni siquiera tiene riesgo No hace falta ni que se me pague ¿Vale? A ver En principio no va a haber riesgo Pero Después de lo que pasó Ayer con Después de lo que pasó ayer Con Lola Que la policía no me respaldó Pues Mi vida no quiero que peligre ¿Sabes lo que quiero decir, no? Sí, sí Pues te diría Que O sea, estamos yo Lucas También A ver A veces Lucas Tiene afluciones Sí, sí, sí No hace falta que me lo jures Escucha, pues A ver Lo que sí que puedo Lo que podemos hacer Es un Según tengo entendido En la ley Una banda Lo podemos hacer Una banda Que Sea Creo que máximo De cinco personas Podemos serlo Entonces Con que seamos La seguridad No depende Creo que si Contratas seguridad No entra En la banda Vale, vale Entiendo Vale, pues la banda Podemos ser los más íntimos Podemos ser los más íntimos Y luego podemos tener más Seguridad Por así decirlo Extra Creo que se puede hacer Igualmente Revisa la ley Habla con Un juez O algo así Y Y que te dé El visto bueno Sí, sí, sí Que yo esté equivocado Y luego se líe Vale, vale, vale Pues Que se puede Vale, lo hablaré Lo hablaré con Con los de arriba Eh, vale Y también En la red social La de Twitter Ha habido un tío Que Que ofrecía Sus servicios Como guardaespaldas Eh Esa gente Podría confiar Más o menos O ¿Tú qué opinas? Nunca he tenido Contacto Con Con ellos A ver Tengo el número Apuntado Puedo hablar con ellos Ya te digo Es normal Que de alguna manera Se empieza Así que supongo Que son de fiar Pero No te fíes del todo Entiendo, entiendo Fíate Fíate lo justo Si le dicen algo raro Vale Y vestimenta 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 Para Llevar más o menos Lo mismo Los seguratas ¿Quieres que vayamos Y echemos un vistazo? A ver Cómo podríamos ir A ver Yo diría que vaya Como quieran Yo diría que sí Porque si vamos Todos juntos Ya nos relacionan Con algo importante O con algo De banda O mafia Y han posado Sus objetos Aparte El chareco Lo tengo pegado Eso va a ser una putada ¿Lo tienes pegado? A ver Pueden ir por ejemplo Como vas tú Por mí no habría problema Ah vale El chaleco Te da más protección No Es un chaleco de pega Vale Vale Sí Que es de plástico Exacto Lo digo así El chaleco español Y ya Nada bien Pues Vale Pues vamos a Voy a hacer una llamadita Al número este Que te he comentado A ver De guardaespaldas A ver que me cuenta Y cuánta cuota Tendría y demás Y si no pues Pasamos de él ¿Sabes? Le diría En plan Que tuviera Que tuviera una semana De pruebas O algo así Y venemos a ver Que me cuenta Vale Lo suyo igualmente Sería Que fuéramos cuatro ¿Vale? Sí Lo suyo es Vehículo de delante Con dos Tú en medio O Tú en un convoy ¿Vale? Entiendo O Quien esté En medio Y luego otro vehículo Detrás Así vemos cosas Que Vosotros no veréis Las veremos Por antelación Y Si nos disparan Pues nos disparan A nosotros Vale A todo esto También El mercado negro También Lo ves necesario O con las armas de escopeta Y pistola Podríamos ir bien A ver Si va a ser algo Como una recoger María O algo así No lo veo necesario Va a ser contra la policía Con pistola Escopeta Yo creo que está bien Mientras no sea un atraco En caso de que sea un atraco O algo parecido Sí que Se necesitaría mercado negro Vale, vale, vale De momento Si vas a recoger María O recoger alguna droga No es necesario Escopeta Pistola Va bien ya Vale, entiendo Si le apetece ir Con Sí O un AK Que vaya Que se lo pague Yo por ejemplo Tengo AKs en casa Y tengo Tengo C4 Tengo Un bar de calibre 50 Sacarlo O sacar No lo veo Necesario Sí, sí Solamente para cosas grandes Está claro Está claro Vale, pues A ver Voy a hacer una llamada Vale Vale Voy a girar las piernas 이�pack Com Bien Volér geen Sincrony ¿Verd argued Tengo 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 nein Preg mustard Tengo Tengo ары Tengo Y Tengo Buenas Tengo por aquí un mensaje Vale, este Porque me ha salido como anónimo Vale, a ver si A ver si me responde Vale, pues ahora vamos Al garaje de los santos, por ejemplo A ver, vale Miguel me está diciendo Que está ocupado El guardaespaldas Que Ahora en un momento Que le puedo llamar Vale, pues No, eh Dime, dime Si, si, ya A ver, ya te digo Que en un principio Si lo contrato Es dando el visto bueno Aquí Tú Si tú no das el visto bueno Por mí nada Yo confío en ti, Miguel Si, si, si A ver Si quieres Yo que sé Ponerle a prueba De alguna manera Podemos hacer Un rodaje Pues yo que sé Por cristal O por alguna historia De estas Y a ver Cómo se defiende O cómo actúa Si hay un chivatazo Si no hay un chivatazo No sé Ponerle a prueba De alguna manera Podemos hacer Podemos hacer Si salimos tres Y los que estemos Los que estéis vosotros No Por ejemplo Creo que está ahora Vamos que está Trini también Somos seis ¿Sabes? La policía son dos Si vienen Y os hacen una Arredada Pues paramos No pueden hacer nada Tienen que irse Nosotros nos vamos Haciendo O ya veremos Lo que hacemos Pero no entiendo Muy bien Lo que quieres hacer Hacemos a nosotros El chivatazo Que venga la guardia civil Y para ver Cómo se defiende El guardaespaldas O Para ver lo que hace Si se mueve Si vigila bien Entiendo Vale, sí Podemos Podemos hacer eso Lo veo bien Miguel de eso Y que no se le vaya Al lado Eso es Pero claro Tenemos que ser Dicho guardaespaldas Yo Vas Y Tú Por ejemplo Sí, sí, sí Lo veo Sí, esta tarde Esta tarde Esta tarde Seremos unos cuantos ¿Y qué te voy a decir? Yo no podré Esta tarde ¿Vale? O sea Tengo reunión A las Seis Más o menos Tengo reunión No sé cuánto durará Cuanto Acabe Voy Vale ¿Y sobre qué hora Más o menos Tiene previsto Estar por aquí? Si se alarga mucho A lo mejor Estarán ya Miendo lo que sea Pero supongo que sobre las horas No, no Pero sobre esa hora Ya No creo que esté disponible No, no te preocupes A todo esto Miguel Para que estemos en contacto Y demás En radio A ver si puedes entrar A mi Discord Mira, voy a hablar Por la página web De la ciudad Y así Sí, es que ¿Te llamas igual? ¿Por la web? Sí, me llamo igual Vale La web Por DNI Dime, dime Si me preguntas Por el DNI Es Mark Márquez No, te pregunto Por el nombre de De la Del Discord De la ciudad Vale, no Me llamo ¿Cómo te llamas tú? Te busco yo Xpered Ahora Ahora te busco Vale, envíame un mensaje Y así te lo envío por ahí Vale, pues También tenemos que decidir Un tipo de Máscara Para cuando hagamos Este tipo de cosas ¿Se le escucha ya bien Cakes? ¿No has entrado al final? Me muevo si eso, eh Cakes Porque Tampoco vamos a estar aquí Ah, está entrado Vale Ya te he escrito Vale Perfecto Pues ¿Tú vas a estar todavía Por aquí? Sí, hasta las Cinco y media Más o menos Sí que estaré Mira, yo voy a estar Todavía por aquí Un rato Eh Si quieres Vamos a dar una vuelta Ahí y ganamos algo de dinero Mira Me quiero cambiar de curro Tío ¿Tú qué curro tienes A todo esto? Yo no soy guardacostas Porque Cuando voy a pescar Claro, o sea Si quiero pescar Simplemente peces Me voy a Al trabajo que está ahí Y cojo un barco gratis Lo tengo que alquilar Sí, sí Yo hago lo mismo Pero bueno, ¿qué? ¿No te hace mala? Pierdes las armas Sí Eso es verdad Me pasó Yo perdí ya Dos escopetas No quiero perder Yo por eso ya no voy Y por si acaso Me pasa ese tipo de cosas Exacto O sea, si tengo que hacerlo Dejo el arma en casa Y ya está Yo es que ahora mismo Estoy sin casa Porque Como estaba el tema De que Cobraban demasiado ¿Sabes? A mí por eso Te me lo han devuelto Porque ayer no estaban Disponibles No sé si estaban Haciendo obras o algo Pero No estaban disponibles Pero bueno Ya la tengo otra vez Vale, pues Vamos a hacer un poco de dinero ¿O qué? Que tengo que recuperar Lo de la multa Pues O una de dos O pescar o marihuana Vamos a lo de la marihuana Y si está el guarda espalda Le decimos que venga Para aquí Marihuana La policía puede venir A ver Yo creo que están ocupadas Con el cristal Y demás Que es donde me han pillado A mí No, no Pero eso Lo hacen aleatoriamente Ah, entiendo Entiendo Una vez a mí O sea Me hicieron una redada Y Y Pase a Y a la hora Dije Bueno, no, pero que vuelvan Me volví a meter Y a los 10 minutos Volvieron Y me cago en la puta Menos mal Que las dos veces Me consigue escapar Las dos veces A ver pues Eh, mi primo Mi primo Es mi primo Vale pues Voy a A ver si me hago con el guarda espaldas Y si no pues nos vamos a pescar Bueno, Lorenzo Vale, vale A ver si A ver si Contacto Eh, Lorenzo ¿Tú vas a estar mucho rato por aquí? Yo sí Yo voy a estar un rato Vale, vale A ver Eh, estamos He estado hablando con Miguel El tema de De Guarda espaldas ¿Vale? Guarda espaldas Sí Miguel va Va a encargarse de De todo De todo este tema de seguridad Y Y será el jefe De De los guarda espaldas ¿Vale? De seguridad Vale Sí, el jefe Jefe de seguridad Exacto Se encarga de administrar Todo eso, ¿no? Básicamente Sí, exacto Perfecto pues Eh, vale Me ha enviado un mensaje El guarda espaldas este Un momento Uy, no No, ¿por qué no escribe? Vale Vale Eh, parece que está con Con la guarda civil El guarda espaldas El guarda espaldas Que están hablando No sé, eso me ha dicho Que está ocupado Que le he dicho que me llame Cuando pueda Y si no, pues nada Me he de hablar aquí afuera Porque no entramos en el coche Y hablamos ahí dentro Estamos mojando un poco Ah, vámonos, vámonos Eh, vale Pues vamos a pescar entonces Un rato si queréis Y hacemos dinero Eh, vamos Pues muy bien Venga, va A ver si cae otro tiburón Que lo dudo Al final el tiburón ¿Cuánto le dieron? No lo sabemos Porque fue abducido Pues yo tengo un tiburón Yo tengo un tiburón En el inventario ¿Dónde se vende eso? En la venta de tiburones Bueno, pues Luego pasamos Luego pasamos No hay prisa Lo que queráis ¿Qué queréis hacer? No, no Vamos a pescar ahora De momento Vamos a pescar ¿Pescar? Vale Sí Luego de allí Después vamos Eso es El server 1 Josu ¿Vas a entrar? Madre mía Cómo se va el coche La lluvia La lluvia Ya de normal Se va mucho Imagínate Guay, yo me quiero hacer Con el Honda, tío El NSX ¿Es qué? ¿Qué vale? Eh, vale Eh, sí 600.000 Creo Por ahí Pero lo estoy Lo estoy buscando En segunda mano A ver si me ahorro algo Pues acude a la pesca Josu O hay que Eh, no sé Y por eso Y por eso me he montado contigo, Miguel Pues venga, va No te quejarás Y yo conduzco bien Lo que pasa es que he hecho aguaplaning, tío Grande, mi primo Lo malo de conducir coches Rápidos, digamos Que se van mucho Siempre Sí, sí, sí Todos los coches que tengo Se van Hay que cogerse uno Menos potente, hombre Estoy ahorrando para el Hammer Hostia Guau, eso para jefe de seguridad está de puta madre Para jefe de seguridad y para todo Sí, sí, sí ¿Cuántas plazas tiene eso? Cuatro Vale, 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 vale Yo creo que si somos cuatro y cuatro sería abusar ya Eso es, eso es Sería abusar Nada, que aquí el jefe de seguridad Que se va a comprar un Hammer Ah, se va a comprar un Hammer Sí, sí, sí Eh, no oye Eso ya es ir con calidad Cuando vayamos a un evento de UFC Con el Hammer, flipad Los dos, o sea Si nunca se compra otro Vamos, Hammer Vosotros y Hammer Madre mía, el convoy Oigo Y tú conmigo Hola, amigos Ojo Hola, buenas Y tú conmigo en el Raptor O sea, en el Ford Raptor Y ya, madre mía Eh, creo que viene A ver, un segundo Voy a llamar Voy a llamar a una prima mía Ok No tengo el número tuyo ¿Yosu? Llámame Llámame al número de teléfono He tenido que cerrar el coche Porque no me fío Creo que no puede abrir el coche Porque se rompe la llave Sí, pero luego para volver a abrirlo Vas a tener problemas, eh Ya, ya Pero bueno Tenemos un 4 plazas Así que Eh, Lorenzo ¿Tú lo has cerrado? No, no, no El mío siempre está abierto Eso, eso, eso Tenemos un 4 plazas Y si no le pedimos Exactamente Al F1 Yo, su tío Vale, ya voy a tope Buenas Buenas ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Me he escuchado o no? ¿Quién es? El vecino ¿Quién va a ser? A ver, pues con esa voz No sé quién coño es ¿Hola? Primo ¿Dónde voy? ¡Omne prima Giovanni! ¿Qué pasa? Escúchame Escúchame ¿Dónde estás? Eh, en el En los de los coches Caraje este principal Vale, vale Pues ahora voy a por ti No tienes coche, ¿no? No Vale, ahora voy a por ti Pobre Eh, Miguel Que voy a ir a recoger a mi prima Que está en el garaje central, ¿vale? Ahora vengo Ir pescando vosotros Vale, vale Me vas ahora ¿Qué me han enviado? Joder Joder, ahora en serio Me pillas ocupado ahora, cabrón El guardaespaldas este Voy a ver Voy a ver Voy a ver si encuentro un coche Porque me han llevado a la comisaría Por unos gis Madre mía Ese guardaespaldas ya no me gusta Vos lotes ¿Qué me han enviado? Voy a ver si Meu Coche Conoc ¡Mierda! La policía Muy bien, yo que mal Anda tu primo Giovanni, venga, sube La prima ¿Qué te han dicho? Me han dicho muy guapo, que este lazo que tengo Es bien, bien Ya estabas ligando, ¿no? Ya ves Ya aprovecho Buena, Delta Vamos a pescar, primo Sí, sí, vamos a pescar Que tú ya parece que has pescado Oh, casi, casi Hay más de los cojones No me, no me cambie de caja Primo que nos pega al primo, ¿eh? He dicho que no le reía el cu Madre mía, el primo se va a enfadar Caraja azul Tengo que hacer una llamada ahora ¡Esta, guapo! Giovanni, ahora hablaremos en el barco Oof Es la llamada, ¡Esta, guapo! ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? Son, ¡es la llamada! ¡Esta, guapo! ¡Esta, guapo! ¡Esta, guapo! ¡Esta, guapo! ¡Esta, guapo! ¿Has comprado...? ¿Tienes cebos? ¿Y caña? No tengo nada, pero si aún tengo negativo ¿Estás en negativo? Menos 17.000 ¿Y no tienes caña ni...? Madre mía El primo A uno más a uno ¿Cómo compro si no tengo dinero? A ver, te doy un segundo El malito soy yo, ¿eh? ¿No tú? ¿Qué se lo digo a la yaya, eh? Deja a la yaya que pase el descanso, hombre No, esa yaya no, la otra La de la regla Vale, con eso ya la tienes ¿What? ¿Ahora? ¿Quién no...? ¿Se va a cerrar la tienda? La caña de pescar Ahí está Por detesto Vamos aquí a pararlo ¿Qué se lo digo a la yaya, eh? Gracias.